pero no puede ganar más y puede ganar más trabajando en la calle así como usted sino que usted usted como anda dándole vuelta como gallinazo a la tuca por eso es que usted no vende siempre lo vuelvo a repetir si tú quieres ser grande está en tu propio negocio no trabajar para otro el otro hace más plata uno ni horas extra que se puede hacer pero tú quieres trabajar si marito yo sí la situación yo no soy hipócrita como alguna como alguna que lo está diciendo de frente yo no tengo nada en contra de ti no tengo por qué decir que tienes defectos ni virtudes tengo respeto porque gracias a ti conocí lo que es la tuca realizar un libro y proyectarlo gracias a ti y te lo agradezco porque yo siempre cuando yo ha realizado vídeo porque antes de entrevista yo salía como este mejor marido y yo le encontré a ella no sé yo le expliqué que todo el ser humano tiene derecho a ser libre pero lo que pasa que ya tú le disteca bandera ella y aprovechó aprovechó y te quitó la tuca y te quitó la tuca no te sabe con la tuca yo no soy nada como no soy nadie como tenia en tu cara no sé que para ti es un mosquetero y te espanto nos muestra de ella en serio eso no se da ayer no niegas tú digas a todos tus usuarios a la ecoteca velar relajado cuando nunca dice hoy es de mala gente de bella porque me dice de frente le dice la a la tuca que no lo ha querido nunca lo ha querido que siguen todo fingiendo amor amor fingido yo no puedo yo no puedo meter mi boca ahí porque yo soy cangrejo de un solo hueco de la tuca y tú eres cangrejo de cuánto hueco de ninguno yo solo esperaba el indicado esas jaivas son de carruñera yo solo esperaba el indicado bueno un saludo para todos tus plebeyos bueno mis plebeyos ya lograrán entender e igual si van a estar pendiente a esto yo voy a estar realizando también cuál fue lo que fue realmente lo que pasó en mí en mi página obviamente de bella la plebeya y usted podrá darse cuenta de por qué como toda la página ya saben todo que estoy como bella la plebeya ya que si le dejas le dejas que de a la tuca el puesto aquí de mesera para que el campo libre para que aproveche y no te de que la tuca te deje nos vemos chao mi amor